Hey que pasa gente, esta vez les traigo la plantilla de jugadores, leyenda y eliminados, espero y les guste, comencemos Esta plantilla me la comentó un suscriptor que la quería y aquí la ya la tengo hecha, la voy a subir y estos son los jugadores Tiene jugadores leyenda y jugadores que fueron eliminados, tiene a Javi, a Ronaldinho, a Puyol, tiene muchos jugadores icónicos por así decirlo El link que les dejé en media pire les dejará una carpeta para que la plantilla de jugadores icónicos por así decirlo Tiene una carta llamada plantilla leyendas y eliminados, tiene dos carpetas una con la plantilla hackeada y otra con las medias normales Le dan a cualquiera, a mover a Android, data y a la carpeta de juego Le dan en ok, aplicar a todo y sobre escribir Y bueno, eso sería todo, espero y les guste, comenta que plantilla quieres, adiós